muy buenas amigos bienvenidos a un nuevo vídeo de forza horizon 4 vamos a empezar por el final vamos a empezar por la carrerita y luego nos vamos al tuneo porque pasa esto porque lo he grabado todo el tuneo y resulta que me ha grabado la imagen pero no me ha grabado el sonido fallito del fallito del programa del pc no sé lo que ha pasado bueno estamos con un ford bronco del 75 estamos plagiando por decirlo de alguna manera un ford bronco del 74 pero muy especial tuneado por júnica en racing ya sabéis que el equipo de gente que le tiene a los coches en blog bueno pues este cochecito este ford bronco vamos a entrar en la carrera vamos a entrar en la carrera a ver cómo va pues este ford bronco azulito tan bonito ahí lo estáis viendo lo he tuneado lo más parecido posible al denominado wifi bronco le llaman así al coche porque es de la esposa de que en blog este el que lleva entonces no sé cómo se llama esta señora pero el que lleva a ella por eso no es un coche he salido como el culo como siempre pero no pasa nada aquí vamos a darle un poquito de caña con este cochecito es rarito porque lleva solamente tres marchas si tú dame macho pero al final un poquito a poco estos son tres puertas de esta carrera son tres puertas chicos a ver si soy capaz de no quedar en la posición muy muy mala no hemos empezado muy bien la carrera pero bueno no está demasiado lejos así que se va para todos lados con la nieve este coche bueno le he puesto ruedecitas de invierno también a este pero no sé tuerce ya tienes que tirar de freno de mano chicos ya tienes que tirar de freno de mano para tomar las curvas porque este cabrón no tuerce a ver si el freno de mano la verdad es que es una putada que esté en el volante es una putada porque no se maneja muy bien he estado mirando por ahí que hay gente que le pone frenos de mano a esto frenos de mano con de verdad lo que pasa es que parece que para este volante no no está muy bien resuelto el tema hay algunos no sé cómo se llaman true master de eso o algo así se llama si pudiéramos hacer aquí una rula buena a ver si puedo ir adelantando alguno ah que mal me ha salido esa curva bueno queda una vuelta yo creo que si podemos hacer algo no voy a cambiar de marcha porque ahí muy bien me ha apoyado en él ahora sí a ver si cojo velocidad vale 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 ahí bien ostias 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 que me voy que voy que voy que voy que voy no no te vayas no te vayas ahora que vamos bien ostias pues esto vamos a arreglarlo chicos vamos a arreglarlo vamos a arreglarlo vamos a arreglarlo porque íbamos muy bien y se me ha ido ahí una tontería vamos a ver si tiene solución aquí vamos vamos y no sé por qué se me ha ido ahí me cago en la leche sí sí sé por qué se me va no sé por qué se me va pero me cuesta me cuesta controlarlo vamos a ver aquí no aquí no cambio aquí me meto por dentro bien 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 a ver si aguanto estamos en la última vuelta eh tranqui a ver dónde llega no 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 se vaya ahora no 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 bueno chicos un fallito no pasa nada no pasa nada no pasa nada no pasa nada el coche va ralito va ralito va ralito va ralito va ralito pues hay ganar la carrera ya lo habéis visto pero si me ha ido en el último momento va raro y eso que lleva ruedas de nieve bueno vamos a hacer ahora vamos a coger aquí el dinerito que nos da esta gente y nos vamos a tener un bailecito nuevo cuando superemos a estas carreras vámonos al al festival y vamos a ver lo que le he puesto al coche para 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 tunearlo lo más parecido posible al de esta señora bueno al final del vídeo os digo no vayáis porque porque he grabado las tres cámaras perdón las tres pantallas y con el programa de grabación me hace una cosa muy rara porque me comprime las tres pantallas en una con lo cual se ve raro lo voy a poner para que lo veáis el vídeo se ve con calidad suficiente pero se ve raro pero también he grabado con una cámara detrás mío que se veía todo el setup las tres pantallas se ve el volante se ve el cambio de marcha incluso se ven los pedales como voy cambiando entonces eso va a durar un par de minutitos por ahí al final del vídeo y lo voy a poner para que lo veáis bueno el turno de este coche turno de este coche chicos digo lo que le he puesto mejora personalizada porque ya os digo que me ha grabado como el como el puto culo bueno lo primero que he hecho ha sido ponerle un motorcito el motorcito que lleva este coche es un 5 litros v8 en el original no el tuneado por esta gente con lo cual lo que he hecho es irme al más cercano hay dos v8 uno de 6,2 litros y uno de 5,8 litros pues le he puesto este porque se parece más en cubicaje y en y en todo la cilindrada la disposición del motor y todo bueno luego le he puesto el turbo se lo he puesto joder joder el turbo se lo he puesto si se lo he puesto para darle un poquito más de potencia vale el 4x4 ya lo lleva ruedas le he puesto las ruedas de invierno todas estas piezas se las he puesto todas las mejores como siempre le he puesto la jaula porque la lleva el coche de esta de esta mujer y en cuanto a ruedas lo que he hecho ha sido ponerle vamos a verlo le he puesto las ruedas de invierno y las manchitas que son las que lleva esta mujer ya una rueda bastante grande la amortiguación que le he puesto es la de rally por cierto y en cuanto a llantas lo que he hecho ha sido ponerle llantas de 17 que son las originales que lleva este coche o sea no las originales sino las que lleva el coche tuneado de esta señora porque las originales son de 15 le he puesto llantas de 17 y ese tipo de llanta que es muy muy parecido no es igual porque las llantas que lleva el coche de esta mujer son unas toyo pero aquí no esa marca no está y entonces le he puesto le he puesto le he puesto le he puesto creo que ha sido creo que ha sido aquí pues no sé cuáles han sido estas estas son las que iba instaladas vale perfecto pues esas son unas h r e o algo así parece que pone ahí bueno pues son muy muy parecidas y al final el coche exteriormente se queda muy muy parecido al de esta mujer ve a ver si pongo una fotito por ahí arriba para que veáis el suyo original luego también le he puesto le he puesto le he puesto le he puesto aquí es lo más principal que es lo que llevaba el coche original viene así pues yo le he puesto estas defensas no son las que lleva ella son parecidas pero no son iguales estos no luego la el coche original viene así este es el primer tuneo que te deja la de don citó el de ella es tal cual este y aquí lleva las lucecitas esto es el original que viene el coche y estas son las lucecitas que lleva que no son tampoco exactamente iguales que las que lleva ella pero bueno lleva unos faritos cuadraditos ahí delante encima de las defensas pero bueno yo le he puesto estas para que se parezca un poco más pues lo intento hacer lo más parecido posible al suyo luego también en otros vídeos os traeré algún algún coche húnigan que no son nada famosos no son el típico el típico focus o el típico porsche que ya también que sabéis que lo tengo o esos típicos de húnigan que están viniendo en forza horizon 4 hay alguno por ahí que no es que no son los típicos húnigan pero que sí que están preparados por ello y os lo voy a traer aquí al canal para que los veáis y así para que conozcáis todos los coches de húnigan que hay bueno chicos pues visto lo visto ya habéis visto el turnero que le he puesto el cochecito está puesto un cochecito vacilón vacilón desde luego no es un gran vehículo pero está muy muy chulo el motor a lo que lleva un 5 litros de un 5 litros v8 que da 435 caballos no está nada mal para que lo lleve esta señora mola la verdad es que ella ya daría yo por tener un coche citó con esa potencia y bueno pues una curiosidad más del juego y una curiosidad más que sepáis de húnigan ahora os dejo me voy yo chico y os dejo con él con el final del vídeo con eso que he grabado en en tres pantallas en panorámico para que le eche un vistazo es lo que he podido hacer voy a intentar configurar el programa a ver si puedo para ver cómo puedo hacer para grabar mejor eso porque al poner las tres pantallas jugando con la cámara trasera así que se ven las tres pantallas pero el programa no me deja grabar solo la del centro porque reconoce que una pantalla de 5 mil 760 por 1080 entonces hace una cosa rara estoy investigando para ver cómo puedo hacerlo para traer un vídeo de máxima calidad bueno chicos ya sabéis que estoy grabando últimamente en 1080 60 fps ya no me da el lag ese que me daba los soluciones pero bueno ya sabéis cómo funciona la informática que a veces te vuelven las cosas sin no lo sabes pasan cosas no sabes por qué pero bueno bueno chicos pues como siempre os dejo con ese trocito de vídeo final con un poquito de música y como siempre gracias por estar ahí nos vemos en el próximo vídeo hasta luego y y y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.